El equipo de las Águilas Ibaeñas continúa con su entrenamiento intensivo en búsqueda de mantenerse preparado para lograr la corona número 23 en la Lidón. Las Águilas Ibaeñas, equipo perteneciente a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Lidón, continúa con su preparación de cara a la campaña 2023-2024. Se han integrado a estos entrenamientos decenas de jugadores, dentro de los cuales se pueden mencionar algunos como Juan Lagares, Jairon Muñoz, Ramón Torre, Richard Sorbeña, Jack Maríñen, así como también Luis González, Luis Valenzuela, Carlos Paulino y Eris González. Entre otros, los jugadores que se presentaron en el entrenamiento tienen como objetivo llegar a tono para la siguiente campaña y actividades donde buscarán conquistar su título número 23 de este torneo de béisbol. El grupo de peloteros de las Águilas Ibaeñas, que ya continúan con su entrenamiento, está bajo la dirección del coach de bateo Claudio Almonte y el asistente del coach de picheo Franklin Bravo, quienes desde el primer día evaluaron las condiciones de sus jugadores y conocieron cada detalle de lo mismo. El punto en el que se encontraban y para el próximo día iniciaron los ajustes más específicos en el juego de cada pelotero. También se reintegró Yuneski Maya, uno de los jugadores más famosos de las Águilas Ibaeñas, equipo que busca obtener su color número 23 y volver a estar empatado con los Tigres del I6, quienes actualmente lideran la liga de béisbol de República Dominicana Lidón con 23 campeonatos. Sin duda alguna, esta va a ser una gran temporada en la pelota dominicana. Todos los equipos se han reforzado y todos tienen buen material para alcanzar un campeonato. Dejen en la cajita de comentarios cuál es su favorito para llevarse la corona en este sentamen y dejen su comentario. Hasta la próxima y bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias.